Buenos días mis queridos educados En esta oportunidad vamos a trabajar aplicaciones estáticas con las sumatorias de puertas igual a nada Cero Entonces tenemos una representación Un cartel de 250 kilogramos Lo vamos a colgar ¿Listo? Tenemos las situaciones físicas para montarlo Para montarlo, hacer el montaje Se va a conectar a través de cables Dependiendo de esta distancia Se va a estar a una distancia de 3 y 5 metros como se muestra Y aquí de 2 y 3 metros como se indica Muy bien Entonces lo primero Vamos a determinar el peso de ese cartel Si son 254 kilogramos de masa Entonces para obtener el peso se multiplica la masa por la gravedad Entonces obtengo 250 kilogramos por 9,8 de los metros por 1 cuadrado Me da 2455 newton Eso es lo que piensa el cartel Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre El diagrama de cuerpo libre Entonces grafico el cartel La primera fuerza que voy a determinar en el centro de masa del área Es que el peso Siempre en dirección vertical hacia abajo ¿Cierto? Entonces grafico el peso 2455 newton Grafico las otras dos Las tensiones de los cables Antes de eso Todas las fuerzas que se le aplican al cuerpo Se pueden trasladar a quien? Al centro de masa del cuerpo Es lo que estamos haciendo acá Todas las fuerzas que se estén aplicando al cuerpo Se le están trasladando al centro de masa del cuerpo Entonces por eso Por eso vemos que de aquí Esta sería la fuerza producida por la tensión 1 La tensión de este cable Y esta sería la fuerza producida por la tensión 2 La tensión de este cable ¿Esto así no entendieron? Pues en la gráfica Muy bien Vamos a aprovechar las distancias de los términos que tenemos acá Y vamos a llamar a este ángulo de acá teta Y a este ángulo lo vamos a llamar al Entonces lo vamos a trasladar Este corresponde a teta Y este corresponde a Determinemos los valores de estos ángulos Entonces trasladan este triángulo Miren 2 arriba y 3 a la derecha Entonces 2 arriba y 3 a la derecha Este sería el triángulo Listo Y este sería el ángulo que vamos a llamar Recordando ¿Cuál es la razón trigonométrica que se utiliza para llamar los ángulos cuando tenemos los catetos? Tangente ¿Quieres decir en este caso que tangente teta a que es igual? ¿Cuál es la relación entre la tangente? El opuesto sobre la adyacente Entonces el opuesto de teta ¿quién es? 2 El adyacente ¿quién es? Desde acá siempre se puede obtener el ángulo Entonces aplicando la inversa Teta ¿a qué es igual? A la paréntesis a la menos 1 ¿De quién? De 2 teta Recuerden colocar el ángulo entre paréntesis de una calculadora para que le dé correctamente O pero Tengo un ángulo de 33,7 ¿Qué? Grados Recuerden La respuesta siempre es de las unidades Pasemos entonces a los océanos 3 acá 5 acá 3 acá 5 acá Muy bien Entonces de ahí Alfa Alfa ¿Cómo determina el valor de alfa directamente? Entonces alfa es igual a la inversa de tangente a la menos 1 ¿de qué? ¿Cuál es el opuesto? 5 ¿De las adyacentes? Entonces tengo un valor de alfa de 59 Grados Entonces ahora ¿Qué se va a cumplir acá? ¿Qué se va a cumplir acá? Que tanto la sumatoria de fuerzas en X Como la sumatoria de fuerzas en Y Debe ser igual a 0 Entonces vamos a descomponer Todas las fuerzas en X Vamos a descomponer todas las fuerzas en Y Vamos a sumar las X Vamos a sumar las Y Y ambas las vamos a igualar a 0 ¿Qué ocurre? Que aquí vamos a encontrar dos incógnitas Entonces ¿Cuántas ecuaciones vamos a necesitar? Dos Que las vamos a obtener De la sumatoria de fuerzas en X Y de la sumatoria de fuerzas en Y Y en síntesis O concluyendo Se van a convertir todas estas relaciones En un sistema de ecuaciones Dos por dos Donde puedes aplicar cualquier método de eliminación Puede ser sustitución Puede ser igualación Puede ser reducción O por matrices En este caso Vamos a aplicar el método de Sustitución ¿Listo? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Entonces primero Vamos a ayudar a la sumatoria de fuerzas en X Entonces voy a coger Todas las fuerzas en X Y las voy a descomponer Entonces En X Las positivas primero Recordando Que las positivas a la derecha Las negativas A la izquierda Entonces esta que es positiva Aquí Esta componente ¿Con qué lo hay? ¿Con seno o con coseno? ¿Por qué con coseno? Porque es el que tiene el ángulo ¿Cierto? Entonces el que tiene el ángulo Siempre es Coseno Entonces esta componente Sería con coseno T2 Coseno De 59 Sigamos La otra componente ¿Es positiva o negativa? Negativa Entonces es menos Ahora La componente de X Acá ¿Es con seno o con coseno? Con seno ¿Por qué con seno? Porque el que tiene el ángulo Es que Es decir Que es con coseno Entonces este tiene que ser con Con seno Entonces me queda Menos T1 Seno del ángulo Teta Que es 33,7 grados Y esto lo igualo a Cero Esta será mi primera Ecuación Vamos para la ¿Cuál sería la segunda ecuación? La sumatoria Pues Es en Y Entonces voy para Y Listo Primero las positivas Recordando que las positivas Son arriba Las negativas Para abajo Entonces ¿Cuáles son las positivas? T1 y T2 Entonces T1 En este caso ¿Será por seno o por coseno? Como el que tiene el ángulo En este caso Es con coseno Entonces sería T1 por coseno de teta Que es 33,7 Además Usted puede tener en cuenta Que si aquí ya se utilizó el seno Aquí tiene que ser con Coseno No se puede Repetir Entonces lo mismo puedo yo Aplicar de acá Si aquí ya fue con coseno Aquí tiene que ser con Coseno Entonces me quedaría Más T2 Seno de 59 Ahí llevamos las dos positivas ¿Cuál está la negativa? ¿Cuánto vale? 2,455 Entonces Menos 2,455 Todo esto Lo igual a Cero Tanto en X Como en Y La sumatoria de fuerza Debe ser igual a A cero Entonces de acá Ojo D1 Vamos a despejar a T2 Entonces D1 Si despejo T2 Entonces este ¿Cómo pasa al otro lado? Positivo ¿Cierto? Y este coseno de 59 ¿Cómo pasa al otro lado? A dividir Entonces obtengo Que T2 Se separa T1 Seno de 33,7 Sobre coseno de 59 Ojo Ya despeje de 1 Entonces reemplazo ¿Dónde? En la otra Te reemplazo en 2 Entonces me voy para 2 Entonces me va a quedar T1 T1 Coseno de 33,7 Coseno de 33,7 Más T2 ¿Y T2 quién es? T1 Seno de 33,7 Sobre coseno de 59 Por seno de 59 Menos 24,55 Igual a Cero Entonces de acá Miren de acá Ya tengo solamente Una incógnita Que es la que despejo Entonces vamos a despejar De acá T1 Entonces ¿Qué hago? Como T1 está aquí De acá Lo voy a sacar como factor Común Entonces va a sacar T1 el factor común Si saco a T1 El factor común ¿Qué me queda acá? Coseno De 33,7 Veámoslo acá Entonces miren Saqué T1 como factor común ¿Qué me queda en el primer término? Coseno De 33,7 Muy bien Si saco T1 De todo este término ¿Qué queda? Seno De 33,7 Veámoslo acá Más seno De 33,7 Y ahora Pongan cuidado Tengo seno de 59 Sobre coseno de 59 Seno sobre coseno ¿Qué me da? También Entonces este Entonces este Entonces el término Que tenía acá De 0 de 33,7 Se va a multiplicar por Talmente De 59 Y Este menos 2,455 ¿Cómo pasa al otro lado? Positivo Entonces lo igualo a 2,455 Como yo necesito Desplazar T1 Todo este término Que está multiplicando ¿Cómo pasa al otro lado? Adivinense Entonces lo tengo Que T1 Es igual a 2,455 ¿Sobre qué? Sobre coseno de 33,7 Más n3,3,7 Por tal T59 O pero O pero Yo tengo Un valor De T1 De 1,398,6 ¿En qué unidades? Newton Porque estamos hablando De Fuerzas Ahora Como ya tengo T1 Me devuelvo Para llegar a qué? T2 Desde esta relación Vamos a cambiar T1 Por lo que nos dio A ver Y a ver Que obtenemos Entonces lo tengo Que T2 Es igual a T1 Que es 1,398,6 Por 0,33,7 Por 0,33,7 Dividido Coseno de 59 Dividido Coseno de 59 O pero Yo tengo Una tensión 2 De 1,506,7 Newton Me dice Entender Mis queridos Educandos Si Más 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 T2 Más Más